Música Continuamos a través de Espacio Ciudadano, gracias por acompañarnos a través por supuesto de nuestra señal el canal 143 de Cable Más o bien en nuestra página de internet www.mbmtelevisión A continuación escucharemos un sondeo que realizó nuestro compañero Juan Antonio Ilescas con las personas obviamente que han tenido en algún momento que asistir a un hospital, algún servicio médico y demás y toda la información que se ha vertido en diferentes medios de comunicación en MVM Televisión también acerca de estos casos de inteligencia médica, qué opina la gente, qué medidas debería adoptar el gobierno del estado asimismo las instituciones de salud pública, escuchemos pues de qué se trata Música Yo traje a un familiar aquí que es mi cuñada, entonces pues me la están atendiendo bien para que me la recibieron bien, todo, pero lo que no me gusta es de que no me quieran dar informes de ella En cuanto al tratamiento profesional, atención de los médicos y enfermeros Muy bien, muy bien, todo, lo que sea de cada quien, muy bien Nada más es con la del servicio social la que no me dejó pasar a verla ahorita O sea, ya mi sobrina se fue a descansar y para quedarme y me pidieron unas chanclas de ella, pero ya no me dejaron pasarla Sí, ahorita sí, gracias a Dios sí, lo están atendiendo bien Sí ¿Alguna queja, alguna deficiencia? Hasta ahorita, no, ninguna Pues sí, todos están, lo único, son los de seguridad, los guardias de que dan mala atención a la gente, pues se portan pesados con ella Llegué anoche, traje a mi madre y si la están atendiendo, la recibieron luego Le están dando su medicamento, pidieron medicamento como a las 4 de la mañana se le trajo, se lo pusieron y todo perfecto, ahorita estamos esperando a ver qué sucede Un familiar que tenemos aquí ahorita hospitalizado, está en coma pero la verdad, pues no sabemos cómo lo están atendiendo porque apenas vamos a preguntar Sí, así es, mire, hay muchos familiares aquí que están, mire cómo duermen, cómo está el lugar donde están Creo que sí es necesario, pues a lo mejor un local, una casa donde todas estas personas puedan recibir algún apoyo para que no estén así, más en la temporada de lluvia, ya a veces las aguas están aquí corriendo y aquí están Es buena, es muy buena, de hecho ahorita están atendiendo a mi papá que vino a un chequeo nada más que él pasó a consulta, ha pasado cirugía y todos los medicamentos le han proporcionado sin ningún desabasto Como muy poco lo hubo, pues no es mucho lo que la inconformidad hacia el INSS Bueno, ahí tenemos la voz de la gente, la voz de los oaxaqueños acerca de este tema importante Doctor, una vez que tenemos ya definido o más o menos aclarado el tema acerca de esos efectos adversos en cuestiones de salud y que por supuesto en ellos incluye esa negligencia médica La definición como tal de una negligencia médica, ¿cuál sería para la gente que nos está viendo? De acuerdo, quedamos en que efecto adverso es ese daño que se produce en el paciente de toda índole, de tipo psicológico, de tipo orgánico, en cualquier parte de su organismo y que no interviene en lo absoluto nuestra enfermedad Y si esto es prevenible, entonces aquí buscamos si hubo negligencia ¿Qué es negligencia? Negligencia es el descuido en los deberes de atención Y aquí podríamos poner un ejemplo Una persona, una señora que está embarazada y va a operarse a un hospital X y hacen una cirugía perfecta, se van a dormir todo el mundo porque en la noche son más las cirugías de este tipo y a la mañana siguiente la señora está muy mal porque hubo una hemorragia consecutiva a ello ¿Qué pasó ahí? No la cuidaron bien, hubo un descuido, eso es negligencia Entonces podríamos también pasar al término de impericia Impericia es hacer algo para lo cual nosotros no estamos preparados Y nuevamente insisto en los ejemplos, por ejemplo yo soy pediatra y pues hay un niño que tiene un problema en su prepucio y hay que hacerle una cirugía una circuncisión Y para mí se me antoja, es muy sencillo eso Voy a hacer la circuncisión pero tengo un accidente, no hago bien la cirugía Eso es impericia Yo no estoy preparado precisamente para hacer ese tipo de intervención y la hice Eso es impericia Y el dolor es la maquinación, el engaño que se hace para que el paciente reciba tal o cual tratamiento o se le obligue a gastar más Situaciones totalmente negativas y que esto definitivamente lo podemos casi descartar en nuestro ámbito médico Perfecto, en este caso ustedes como comisión hacen un recuento anual, ¿cómo están trabajando acerca de esas quejas que ustedes tienen? Las visitas que se le hacen a los diferentes hospitales, centros de salud que están al servicio de la población ¿Qué resultados tienen? ¿Cuál es el último dato que ustedes tienen acerca de estas? Bueno, a nuestra institución acuden nuestros usuarios de los servicios médicos Aclarar esto de una manera voluntaria, así pues que el que gusta ir a enterarse de nuestro trámite o llevar un asunto a nuestra comisión Los atendemos con mucho gusto, nuestro trámite es totalmente gratuito que es una de las cosas también muy importantes No necesitan de un abogado para ir Y de tal manera pues que nosotros estamos abiertos a atender a todo mundo que llegue a nuestra comisión Hablando de asuntos que llevan a nuestra comisión, estamos hablando anualmente entre 500 y 700 Este año estamos cerrando arriba de 700 usuarios que llevan a presentar un problema Y que nosotros vamos a analizar o vamos a ayudarles a resolver Perfecto ¿Cuáles son los mayores problemas que se han presentado en esta situación? Siguen siendo las especialidades quirúrgicas las que tienen más incidencia Y de ellos la ginecobstetricia sigue a la cabeza Podríamos hablar también por ahí de la especialidad de traumatología, de cirugía general Pero ya vienen otras especialidades por ahí también tomando un lugar muy importante Como son las de urgencias, las situaciones administrativas y los demás servicios Que creo que pues no hay ningún servicio que diga no hay ninguna inconformidad con sus servicios Claro, normalmente siempre en los servicios públicos es como muy conocido De que no se atiende al 100% muchas veces, a veces por la falta de capacitación Por la falta de insumos de las propias dependencias Porque es de conocimiento de todos que no tienen el insumo al 100% En fin, son diferentes factores Ahora toquemos un poquito el tema de las regiones de Oaxaca ¿Cómo se encuentran distribuidas estas quejas, denuncias, negligencias y demás En las regiones del Estado de Oaxaca? Claro que si lo vamos a comentar Me gustaría aclararle aquí a nuestro público Que nuestro trámite significa varios elementos Uno de ellos la información, otro de ellos la asesoría Otro de ellos la gestión inmediata, otro de ellos la conciliación y el arbitraje Son cinco elementos que nosotros hacemos para atender precisamente esas inconformidades Que lleva nuestro usuario a nuestra comisión Hablamos de asesoría cuando estamos precisamente informándole al paciente o al familiar Cuál es la situación de su enfermo y qué podría hacer para resolverlo Eso podría ser una asesoría O una información, fíjese que traigo un problema por aquí Porque no me cobraron bien, me cobraron de más, mi tarjeta no sé qué Mire, eso no lo sabemos nosotros, lo hace otra institución Eso es información Y luego vienen ahí las gestiones inmediatas Desafortunadamente nuestro sistema de salud tiene deficiencias y no podemos negar eso Y una de las tantas cosas es no ofrecer el medicamento No ofrecer las interconsultas necesarias Las referencias correctas O no ofrecerle la cirugía que requiere nuestro paciente Y se prolongan los tiempos Llega nuestro usuario, nos presta esa queja Y nosotros hacemos precisamente una gestión inmediata Quiere decir eso, que nosotros hablamos a la institución, a tal hospital Tenemos a este paciente, sus condiciones son estas Y me dicen que no se ha operado, que no tiene los medicamentos Establecemos la relación directa con las autoridades Para que se ofrezca ese servicio que se ha retrasado Esa es una gestión inmediata Y de esto debo decirles que son muchos los casos que nosotros resolvemos de esa manera Y hablando de lo que usted decía en cuanto a regiones Pues sí, tiene que ver mucho el aspecto de información Nuestro valle, nuestra región de los valles centrales Pues ocupa un lugar predominante Pero también tenemos casos de la costa, del Istmo De Papaloapan Sobre todo la concentración de la población Básicamente en el forradito Sí, y también la información Pero fíjense una cosa muy importante Que a nosotros nos ha llamado mucho la atención La Sierra Norte tiene muy pocas inconformidades No hablamos ni siquiera de un punto porcentual Así Tratamos de explicarnos qué ha pasado con ello Primero, creo que todos sabemos que hay medicina alternativa Y que nuestras gentes de esa región precisamente tienen ese acceso Incluso tenemos precisamente un hospital en Capulalpan de Méndez Con esa intensidad Exactamente Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas condiciones? El médico tradicional se relaciona de una manera directa con los pacientes Porque son de la misma zona, hablan lo mismo, piensan lo mismo Su cosmovisión es la misma Entonces en ese aspecto hay una relación muy estrecha Y quizá esa sería la explicación por la cual Primero, no van mucho a los servicios de salud que nosotros tenemos Y segundo, porque tienen otra forma de resolver su situación Perfecto, doctor Pues es un punto muy importante de destacar No solamente en la Sierra Norte Hay otras regiones que también se utilizan este tipo de medicamentos alternativos La medicina alternativa Sin embargo, tenemos que irnos a un corte Recuerde, las líneas de contacto están abiertas Márquenos, llámenos y demás Ya regresamos Márquenos, llámenos y demás